En estas terribles condiciones, es como fue rescatado este pequeño animal raza pitbull de un criadero clandestino en la ciudad de Pucallpa, por unos ciudadanos que no aguantaron ver al perro sufrir y lo llevaron hasta un albergue. Con un fuerte olor desagradable y con las patas totalmente hinchadas, retorciéndose de dolor, es como este pequeño llegó hasta el albergue Patitas al Rescate Adocción Pucallpa, de la señora Telma González, quien nos dio a conocer el caso mediante estas imágenes. Nos acaban de traer este animalito. Tal y como expresa esta señora, el responsable sería un vendedor de perros de raza, el cual también realizaría actividades veterinarias, como se observa en algunas imágenes, sin ser especialista en animales. González hace un llamado a las autoridades a dar con este responsable de la grave situación de este perro, ya que durante varios días, en conjunto con el apoyo de algunas personas de buen corazón, han venido cuidando de este pequeño, al punto de verse un poco recuperado. Ella en su precario albergue tiene alrededor de 20 perros rescatados de diferentes tamaños, los cuales cuida y vela hasta su recuperación, para que puedan ser adoptados, y estos puedan tener una segunda oportunidad de ser felices. Cualquier intención de ayuda para este pequeño y los demás perritos de este albergue pueden hacerlo comunicándose al 919-038-164. ¡Gracias! ¡Gracias!